Subiste a hacerme daño 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 Quédate con tu incendio Cualquiera que te deja conmigo Mi deseo Quédate con tu incendio Y yo te cuento en ti Yo te culpo en algo Como esperas donde quedas Y no siento lo que siento por ti Ahora lo comprendo Aunque parezca perfecto No venimos de la misma raíz Sé que culpo en algo Si ahora quieres fuego Te lejo con tu incendio Te lejo con tu incendio Y yo te cuento en ti Y yo te cuento en ti Y yo te cuento en ti Que no te cuento en ti Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias!